¡Está bien! ¡Está bien, un 6 en el! ¡Está bien, un 5 en el! ¡Está bien, un 6 en el! ¡Están estributos, somos existidos! ¡Adiós Россio, somos! ¡Está bien, un 6 en el! La patria es el amor, es la dicha, es el hogar Es del afecto el altar, es consuelo en el dolor Es el más alto cariño, aquello que más se adora Por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño Por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta Por ella tiene el poeta, tanta dulzura en su lira A ella van los ojos fijos, en el goceo la tristeza Por ella la madre reza, al rezar para sus hijos La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna Es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar La patria es la palmera gigante Es el musgo de la grieta, es la azulada violeta Es la azucena fragante La patria es el sol que nos alumbra El aire que nos refresca, es la cabaña grotesca Y el alcazar que deslumbra Es el verde y grato suelo, sembrado de flores bellas Es ese mundo de estrellas, que pulguran en el cielo Es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía Es el moribundo día y el astro que se levanta La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna Es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta Es la azulada violeta, es la azucena fragante La patria es el sol que nos alumbra El aire que nos refresca, es la cabaña grotesca Y el alcazar que deslumbra La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta Es la azulada violeta, es la azucena fragante La patria es el sol que nos alumbra El aire que nos refresca, es la cabaña grotesca Y el alcazar que deslumbra La patria es la palmera gigante, es la palmera gigante, es la palmera gigante, es el musgo de la grieta La patria es la palmera gigante, es la palmera gigante, es el musgo de la grieta La patria es la palmera gigante, es la palmera gigante, es la palmera gigante, es el musgo de las costas Morirás, pelearás, lucharás, lucharás, vencerás, vencerás La sangre del pueblo es hoy Y el imperio atacó, destruyó y robó, sometió, humilló Susparan al pueblo hoy ¡Vaya al imperio! ¡Vaya al imperio! ¡Vaya al imperio! Destrucción, corpusión, opresión, venganza del pueblo es hoy Y el imperio atacó, disparó, engolió, abrazó y abusó Escucha mi grito hoy ¡Vaya al imperio! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.